Instale en el mismo computador 7 sabores de Ubuntu Linux, la versión 22.04 LTS, para comparar el desempeño de cada uno, de cada sabor. Lo hice en un portátil compact de referencia CQ45 que es del año 2013 y que viene con un procesador AMD E1 1500, dice APU a 1.48 GHz. Y tiene 4 GB de memoria RAM DDR3 1066 a 533 MHz. Y viene con un disco duro mecánico o HDD de 320 GB al que le hice un particionado especial con Gparted. Tiene una primera partición para el EFI, para el sistema EFI de 512 MB. Las particiones RAIS que son de 30 GB cada uno. Y una partición al final para la SWAP de 8 GB. Ya hice varios videos mostrando tanto la instalación como el desempeño de cada sabor. Pero este es un resumen de las pruebas. Aquí está el pantallazo inicial con NeoFetch, para los sabores de Ubuntu Linux. Ubuntu, Ubuntu Mate, Subuntu, Lubuntu Mate, Subuntu, Lubuntu. Ubuntu, 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 Ubuntu Info, INSEE y GIMP. El consumo inicial de la memoria RAM, el valor que muestra tanto NeoFetch como el que sale al dar el comando free-h. Aquí se ve que Ubuntu Studio es el que más consume y como era de esperar, Ubuntu es el más ligero. La prueba o el comando SystemDeAnalyzeTime para ver el tiempo de arranque del sistema. Estos valores son un poco diferentes a los mostrados en los videos del desempeño de cada sabor, pues se configuró para que se ingrese en forma directa al escritorio sin tener que escribir el usuario y la contraseña en el Display Manager. Aquí de nuevo Ubuntu Studio toma más tiempo con 2 minutos y 30 segundos y el más rápido es Kubuntu con 2 minutos con 14 segundos. El comando DD para copiar 10 gigas de datos y después generar un algoritmo con MD5. Los más rápidos son Subuntu y Lubuntu, que tienen una velocidad de 173 megabytes por segundo y completaron la tarea en 62 segundos. Las 8 pruebas del Benchmark que se hizo con Hardinfo. Nuevamente, Subuntu y Lubuntu son los mejores en la mayoría de las pruebas, excepto en la prueba de CPUN Reinas. El consumo de memoria RAM cuando se tienen abiertos Firefox, corriendo un video de YouTube, LibreOffice, el editor de imágenes GMP, el administrador de archivos, el emulador de terminal y se está ejecutando H-Top. Subuntu es el que menos consume con 1.3 gigas y de nuevo Ubuntu Studio es el que más consume con 1.89 gigas. Ubuntu Studio utiliza un kernel de baja latencia y como se ve, necesita más hardware para funcionar adecuadamente. Este resumen va a servir de referencia cuando instale otras distribuciones Linux en este mismo portátil. Tengo planeado instalar y probar las 10 distribuciones Linux que están en el Top 10 de DistroWatch. Si tienen alguna otra distribución o conocen alguna otra prueba que se pueda hacer, pueden detallarlo abajo en los comentarios. Gracias y nos vemos en la próxima.